Vamos a entrar en materia, Jorge, y esta información que le vamos a comentar, tenemos que analizarla desde una perspectiva más amplia. Es un caso específico de una joven de nombre Nayuri Arrevilla, de Tijuana, la cual perteneció por muchos años a una congregación de testigos de Jehová. Esto representa una realidad para muchas personas, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito profesional, empresarial, pero si nos centramos solamente en este caso, se trata de una joven la cual durante varios años fue víctima de violencia por parte de su pareja sentimental, entonces pareja sentimental. Nayuri acude a la autoridad de la congregación, solicita apoyo por la situación que está viviendo de violencia de toda índole, ya tenía un hijo ya en ese entonces, y es cuando empieza el problema, porque las autoridades de la congregación pues simplemente minimizan la situación que está viviendo, le piden que no denuncie, le piden que mantenga pues la línea como testigo de Jehová, que no involucre a las autoridades, que no vayan más allá, le pide que si quiere un respaldo de la congregación, requiere dos testigos para poder denunciar y que ahora sí la autoridad religiosa, que son los ancianos, decidan que pueden respaldarla, si no, no va a ocurrir así. Cada religión tiene una estructura de toma de decisiones y de poder y jerárquica, y eso lo tendrán que definir ellas y ellos, y en eso tienen la libertad de... Y ojo, no estamos metiéndonos en general con la religión o con la persona que profesa la religión testigo de Jehová, ¿no? Porque además eso, por eso lo englobo así, porque le puede pasar a cualquier persona que profese religión. Entonces, cada una tendrá su estructura jerárquica y su toma de decisiones y sus formas, pero eso no está por encima y tienen la libertad de configuración de lo que ustedes quieran. Incluso acá no se trata de un tema de fe, ni de quién le reza a mejor Dios o quién le reza al verdadero Dios o quién tiene la fe más grande. Acá se trata de que nada de eso tiene que estar por encima de los delitos, del Código Penal, de la Constitución, de los derechos, de las libertades. Nada está por encima de eso, ni siquiera un tema religioso, porque acá no estamos discutiendo temas de ética religiosa, acá estamos discutiendo temas de delitos que sí, también podrían ser constituidos en temas de ética religiosa a partir de lo que vivió esta joven. Incluso quien nos esté escuchando y que sea testigo de Jehová tendrá que identificar que si en su religión o en su congregación hacen lo mismo. Pero no solamente eso, también en la católica como también en la cristiana y acá vemos cómo se suplanta el tema de una legislación, o sea, de los derechos y las libertades que usted tiene por un tema de fe. Y es ahí donde es más duro salir de ese círculo de violencia. Le costó muchos años a esta mujer madre de familia e incluso ahorita está en un litigio, en un proceso judicial para poder tener a sus hijos. Por eso es que ahí se incrustan también temas de violencia vicaria. Pero esto que estamos viendo, Villa, raya también en la manera en cómo terminan haciéndoles un... Sí, y discúlpeme que lo diga así tan llano, pero un lavado de cerebro para poder hacer lo que quieren estos grupos de poder que existen al interior de las religiones. Como también al interior de organizaciones de la sociedad civil o de ACES que se dicen que te benefician en temas espirituales o temas de coaching de vida. Es ahí donde tendremos que poner énfasis, Villa, creo yo, porque hay demasiados casos y quizá usted que nos esté viendo está viviendo uno similar y tiene que identificarlo como lo identificó esta mujer, esta madre de familia y como lo denuncia. Y es ahí con la denuncia como vienen otra serie de violaciones y de agresiones. Y seguramente los han visto, Jorge, estos grupos misteriosos que te dicen vamos a cambiar tu vida, el crecimiento, el autocrecimiento del yo, o este tipo de términos que te invitan a acercarte porque vas a encontrar bienestar, vas a encontrar salud, vas a avanzar, vas a trascender. Y que la realidad es implementado por personas que no tienen la mínima capacidad más que de tener ciertas habilidades de manipulación, habilidades para tratar de vender, número uno, soluciones obvias y, número dos, lograr hacer que tus problemas se vean en minúsculos, a tratar de hacerlos minúsculos ante realidades grandes. Y la verdad es que estos grupos nos enfocamos ahorita en lo religioso, pero hay, como tú lo comentabas, Jorge, no en otros rubros, ¿no? Empresas que te venden, no sé, estas neurolingüísticas, algunas de estas que son actividades que se ha determinado, ya algunas de ellas fraudulentas, el tema de energías cuánticas. Y que son pseudociencias, ¿no? Que son pseudociencias y que al final no terminan por caer en ningún sustento, ninguna base que nos haga pensar que nos va a solucionar los problemas que tenemos. Pero vamos a escuchar primero a esta joven víctima. La verdad es una entrevista muy extensa, son como 25 minutos, extrajimos nada más un pedazo y lo demás lo estamos conversando, pero es para que identifique que es real y que este tipo de cosas ocurren y que muchas veces ni siquiera alcanzamos a visibilizarlas. Mi estado emocional se calmó un poco y logré reunir el valor en el 2019 de abandonar la religión y a mi agresor. Sin embargo, como mi estado emocional estaba todavía un poco inestable, cuando yo abandono a mi agresor, los ancianos de la congregación estaban constantemente encima de mí. Una, pidiéndome que no denunciara. Dos, que perdonara a mi agresor. Y cuando vieron que no consiguieron eso, empezaron a presionarme para que yo entregara a mi hijo, a mi agresor, porque para ellos era muy importante la espiritualidad de mi hijo. Adoctrinada por la religión y pensando que la espiritualidad era lo más importante, accedía a un trato verbal con su padre, que durante solamente tres meses él iba a estar con mi niño. En lo que yo me recuperaba e intentaba salir adelante. A los tres meses esto no sucede, ya no me devuelven a mi hijo y empieza otra tortura. Porque durante dos años hubo muchísima manipulación y chantaje emocional en donde me condicionaban que si yo no me conectaba a las reuniones, ya que fue por tiempo de pandemia, o reportaba horas que estaba yo predicando, no me dejaban ver a mi hijo. Y empieza la manipulación hacia mi hijo en donde al yo abandonar la religión le dicen que yo soy una apóstata. Es decir, que estoy en contra de la religión, en contra de la doctrina, porque me estaba yo separando sin una base bíblica según sus normas. Y que pues no debía yo de tener contacto con él, porque era una mala influencia para su educación espiritual. Durante dos años sufrí en silencio esa tortura en el que solo me dejaban ver a mi hijo dos horas, en el que tenía que estar en un lugar que yo ya no quería estar, en el que tenía que participar en los órdenes religiosos para poder convivir con mi hijo. En 2021 me armó de valor y por primera vez contraté un abogado, el cual me estafó. Al no tener yo conocimiento de cómo se llevan estos procesos, me saca dinero diciéndome que me había divorciado y no fue así. Él servía de intermediario para las visitas, sin embargo, en abril del 2022 me contacta para decir... Y es una entrevista muy larga donde nos cuenta detalle, detalle cómo ha sido este proceso, pero 18 meses estuvo sin poder ver a su hijo porque tanto su pareja sentimental con el respaldo de la congregación le impedían tener algún tipo de contacto con ella. Imagínese el grado que estamos hablando. Y además de eso, lo que ella vivió, ella dice, hasta 2019 me atrevo a denunciar después de años de violencia física, emocional, sexual, que vivió de parte de su pareja sentimental. Y es algo que también se tiene que ir identificando hombres y mujeres que aún estando casados o aún estando viviendo en concubinato puede ser víctima de violencia sexual o violencia física y psicológica. Y además de ella, la económica, la violencia simbólica y toda esta serie de violencias acumuladas que ha vivido mujeres u hombres, pero acá estamos centrándonos en el caso de esta joven mujer, madre de familia, y que además de esto, pues como ella lo dice, la manera de que debes de romper contra la estructura jerárquica de presión y hasta política que tienen estos grupos de ancianos, en este caso de testigos de Jehová, como también lo que ha terminado por ser, Villa, otras asociaciones que han hecho de la violencia su mejor arma y del miedo su mejor arma. Ahora que lo identifica, pues también ha sufrido una gran cantidad de agresiones a través de redes sociales y de la congregación de la que formaba parte, ni se diga, terminó siendo una apóstata, era como les denominan y es terminando siendo, no el patito feo, sino algo peor, porque con insultos, con regaños, y totalmente separada de lo que pudiera ser la congregación, independientemente de ella, si su fe todavía continúa con los testigos de Jehová, pero hoy ya más, ahora ella autónoma, pero además ya con este poder que tiene de informativo y todo, busca salir adelante y tiene casos, Villa que, de verdad que en cualquier momento, y aunque ella nos dice que ya se atendió psicológicamente, psiquiátricamente, con un psiquiatra también, todavía la ves y cuando habla, es inmediatamente le salen las lágrimas. Sí, se quiebra, se quiebra por el episodio que está viviendo, y la desesperación y las circunstancias, y también un reclamo a la juez que llevó a cabo este proceso, porque ella fue la que terminó por dictar que la única forma en la que va a poder ver Nayuri a su hijo, es en la casa de su agresor, durante dos horas, los domingos. O sea, exponiéndola a una situación de riesgo nuevamente, poniéndola, oriándola a, a que vuelva a ser víctima de algún tipo de hecho directivo. Y me van a comentar porque ya estoy, ya estoy seguro, ¿no? Vamos a ver las dos partes que hay que ver qué es lo que dice esta persona. A ver, estamos hablando de una mujer que ha vivido un proceso, y siempre vamos a tratar periodísticamente de ponernos del lado de las víctimas. Pero más allá de esta situación, se está viviendo este proceso. Si ella está denunciando una agresión como tal, por perspectiva de género, la juez no debería permitir que la zona o el punto donde tienen que convivir sea precisamente en la casa del agresor. Esto por eso, por lo que se vuelve tan delicado este tipo de temas. Y aquí, si te fijas, Jorge, concatenamos una serie de cuestiones, ¿no? La perspectiva de género dentro del Poder Judicial, como lo que se está viviendo dentro de los juicios, la violencia vicaria, por otro lado, y por otro lado, la tensión que debemos de tener como sociedad de estos grupos, que son coercitivos, que en España y en Rusia, si mal no recorre Rusia también, ya los consideraron, o los consideran con características como de secta. Sí. Y esto, con lo que representa, ¿no? Esta situación. Sí, porque además consideran ellos, estos grupos que pertenecen, en este caso hablamos de Testigos de Jehová, que están por encima de las leyes, ¿no? Que tienen más fuerza lo que ellos ejercen, y hasta en eso se aíslan dentro de las comunidades, y crean sus propias colonias. Y pasa en México, le digo, está pasando en este caso, este, en la ciudad de Tijuana. Pero también lo que, y en ese mismo tenor Villa, es lo que hemos venido cuestionando al Poder Judicial, la falta de perspectiva de género. Le tocó reconocerlo años, al mismo Poder Judicial, y ahora lo reconoce a través del magistrado presidente, Isaac Fragoso, y lo reconoció apenas el año pasado, en la, en la, en una glosa que tuvo en el Congreso del Estado. Apenas lo reconoció ahí. Y a raíz de los cuestionamientos. Y a raíz de que fue, que fue exhibido, ¿no? Que fue exhibido el mismo Poder Judicial, que ahora ya en la página de internet te pone, este, las sentencias con perspectiva de género. Recuerda, recuerda, Jorge, incluso que el caso Alina, en una entrevista que se les hace a los, a los aspirantes a magistrados, todos los jueces, dicen, vamos con lo que dijo el juez, vamos con lo que dijo el juez, en ningún momento, salvo el Pony Avelar ahí, fue el único que dijo, no, tenemos que analizarlo, esto es una situación diferente, y hizo señalamientos muy claros, el Pony Avelar, demostrando que tiene un conocimiento con el tema de perspectiva de género, pero todos los demás, me apego a lo que dijo el juez. Y no es moda, tampoco no se deje llevar con estos ultraderechosos, y este, vendedores también de la fantasía en favor de los hombres, no es moda, no es un tema de moda la perspectiva de género, no es un tema de la, ni siquiera es un tema de la agenda progresista, este, es un tema que se debe analizar por las ausencias que se tienen de perspectiva de género, y de perspectiva de infancias en el Poder Judicial, por fin lo reconocen, pero se tardaron una eternidad, y por eso casos como este, no pudieron ser legislados, no pudieron ser atendidos, perdón, bajo este sentido, y además de eso, la ausencia de una legislación para atender este tipo de temas, con mayor profundidad, para que la fiscalía tipifique, o al menos tenga mayores herramientas para poderlo judicializar, casos como este, pues es que también duran años en resolverse, porque ahora se tendría que, después de que se legislen en esta materia, se tendría que capacitar a los agentes del Ministerio Público, que es donde más adolece la fiscalía en este tema, es decir, nuestro sistema de justicia no es integral, en materia de perspectiva de género, ni en perspectiva de infancias, ni tampoco en estos grupos de atención prioritaria, no lo es y no lo va a hacer ni siquiera este año, porque no es un enfoque que traiga la fiscal Marilena Andrade, como tampoco es un enfoque que traiga de manera directa, el magistrado presidente, pese a que ya lo reconoce. Y hablando de legislación, Jorge, algo que se está planteando como proyecto en el Congreso de Baja California, es una ley que justamente busca responsabilizar a la autoridad y principalmente a la autoridad, pero también para que dé o que brinde atención a las personas que son víctimas de este tipo de grupos, pero también los conceptualiza y los identifica. Este proyecto que tenemos aquí, voy a presentarles algunas imágenes, nada más para que vean que si lo tenemos, nosotros no mentimos, aquí está todo perfectamente establecido. Este es un proyecto en el Congreso del Estado que coloquialmente se le ha llamado ley anti-coaching. Y coaching son estos grupos coercitivos, muchos que utilizan la violencia o estos grupos que te venden bienestar cuando carecen totalmente de elementos profesionales para poder hacer que la gente vaya a un mejor puerto en su vida, en su interior. Aquí por ejemplo grupos como el que nos hemos burlado aquí, pero que no tiene nada de risa realmente lo que estamos planteando en el caso de Quantum. Que mañana hablaremos de él. Que mañana, ¿Quieres hablar mañana? Adelante. Sí, para que, para dedicarles un segmento importante. Aparte, sí, así de completo, totalmente. Bueno, está bien, nomás queremos presentarle, aquí está la iniciativa. Pero sí, eso es buenísimo. Aquí está la iniciativa. Aquí está el tema. Vamos a hablar de esto también el día de mañana, porque son grupos coercitivos, son grupos que a través del poder, aprovechando la debilidad de las personas, en momentos de vulnerabilidad más bien, pueden hacer muchas cosas que pueden incluso atentar contra ellos mismos. Entonces, vamos a hablarlo el día de mañana, porque ya el jefe, acá dijo, no, no quiero hoy. No, para que, para que no, para que no se vaya, para que dedicarle lo que se le tiene que dedicar, porque la verdad es que va la pena con testimonios que tenemos, y además, con este trabajo que, que, bueno, Villa ya lo presentó ahí en Z, te lo estaré presentando yo en Televisa, pero sería, es importante recargarlo aquí en Ciudad Capital, que es también un epicentro informativo de, de ambos, y en donde Quantum se merece, y es digno, porque hay gente que sigue cayendo, y la manera, y ahí está también, lo que decíamos, Villa, la falta de una legislación, y cómo es que, ¿por qué a nadie se le había ocurrido una legislación en esta materia, Villa? Porque lo han minimizado, porque eso es como cuando te venden productos, milagro, estos de que vas a bajar de peso en, en, en cinco días tomándote esta pastilla, o que te vas a curar de la vista, si te pones esta gotita de los ojos, y porque lo anuncia Jaime Maussan, ¿no? Entonces, utilizan a, eh, a estos encantadores de serpiente, que mañana vamos a hablar de Quantum, tipo Jorge Ramos, para poder engatusar a la gente, y bajarles dinero, sobre texto de que te van a ayudar, en un tema emocional, pero, lo mismo, no puede llevar la fiscalía, al banquillo, los acusados a nadie, porque no está tipificado nuestro código penal, y es ahí donde no sabemos, si también grupos derechosos, se van a manifestar en contra, como ya lo hicieron con el tema de la ley golondrinas, y como otros temas, ¿no? Les repito, no se, no se claven con que la agenda progresista, no se claven con eso, vean ustedes los vacíos legales que hay en esto, cómo se estén cumpliendo con los derechos, incluso constitucionales, pero además las afectaciones psicológicas que traen estos grupos, son mayores de lo que se está viviendo, con este tipo de temas, que la verdad para muchos resultan espinosos, porque están incrustados en gobierno, y en la política nuestra, como en el sector empresarial, ¿cuántos empresarios no van a este tipo de cosas? Uf, bastantes, y todos creen que, que este tipo de, de, de proyectos, este tipo de, porque son empresas, terminan siendo, algo que les clarifica la mente, ¿no? Que los hace, trascender, y, les demuestra que todo lo que no hacen, es por, el pretexto de lo que no pueden solucionar ellos mismos, por su propia pereza, o por algún tipo de situación, y que todo lo pueden hacer, y todo es posible, es cierto, no todo es posible, o sea, hay que ser un poquito más, honestos y humildes con nosotros mismos, y empezar a identificar, pero bueno, eso ya estamos entrando en un tema más, más espiritual, incluso, tema más de creencias, aquí lo que queremos plantearle es, hay cosas que se tienen que legislar, y hay cosas que se tendrían que estar sancionando, deberían ser ilegales, muchas cosas, por la poca responsabilidad que hay de los autores. Y que hay víctimas. Y que hay víctimas. O sea, nosotros partimos de las víctimas, no crean que lo que, no crean que aquí somos Diego Ruzarín, y este tipo de, y Máster Muñoz, que hablamos. Que tenía razón Diego Ruzarín. No, sí, pero que. Empezar a sancionarlos. Pero que hablamos por que creer, por lo que creemos, no, por lo que hemos documentado, o sea, nosotros es a través del periodismo, ¿no? O sea, lo que necesitan legislarse, esto es, no es porque, ah, lo vi en un documental, y se me ocurrió, el día de hoy, hablar del tema. No, es a partir de lo que hemos documentado, como víctimas, y eso es lo que nosotros le presentamos, como ejercicio periodístico, y usted sacará sus propias conclusiones, Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.